Aquí se va a estar el ticket, el ticket Mira el flow, la premia y el two-seater La movie cuando bajamos pa' Brickle Y el VIP, estoy lleno de bajas biches More money, fuck snitches Yo no mato, pero los míos andan a switche El que fue hasta me paraba con los fiches En el VIP con los demon Donde el K se dice, Arnel, nos vendimos Y en la disco, cabrón, te entramos a tiro Hecha completa y es mujer de bandido Yo ni toco el banco, la costeo con los kilos Así se ve en Brickle, así se ve en condado Rompiemos los jangueos siempre con 30 soldados Me siento como el cabo, 4-7 en todos los carros Entro a Ubi, traje agua cero con los chavos ¿Qué será tu baby, mami? Pues te los matamos Aquí se gasta el ticket y el cuerpo te lo pagamos En pepamos en el jerka, cabrón, casi lo volcamos A las baby todas las damos y siempre las enchulamos Deportivo, tu sitter, saben que soy un pitcher No caben dos babiches, ya quieren que la chiche Las globes con los switches, los cielos los ten a switche Y el que fue hasta me va pa'l agua con los fiches Aquí se va hasta el ticket, el ticket Miro el flow, la prende del two-seater Vamos a huir cuando bajamos pa' Brickle Y el VIP estoy lleno de bajas biches More money, fuck snitches Yo no mato pero los míos andan a switche Es que fue hasta me va pa'l agua con los fiches Ahora tú sabes quién es El de Flay, bro Yeah, uh Entro a la disco y botella de estapo A las baby les gusta el flow de capo, uh Yo soy de raza y ellos son sato Yo voy a durar pa' siempre, no por un rato Dice Y soy un bellaco, la pongo en cuatro Le hendecco el saco Y me escapo, estoy detrás de los carrepato Decidió por lo mío mato Estoy como don pa' los tiempos del orfanato Poniendo a que retumbe la bocina Como antes los parties de mi quecina Yeah, ven y pasa que empiece la machina La puta y la fina y los muchachos en la esquina Enrolamos blones, nunca grilla Una nuez de pastillas que los ojos me están dando cosquillas Yeah, y ellas no saben lo que pasa detrás de la cortina Vean cómo le displace, dale, siéntense en la silla Del pique, del tique Miro el flow, la prende del two-seaters Vamos a ir cuando bajamos pa' briques El VIP estoy lleno de bajas biches More money, el de Flay, boy No me jodan, no me jodan No me jodan, no me jodan El que va a ganar para bajas biches Fijan, un malzón No, 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 no